La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se detuvo un hombre acusado de homicidio acusado de homicidio aquí en Jojutla, de acuerdo con las autoridades, agentes de investigación criminal detuvieron a un hombre que en el año 2017 presuntamente privó de la vida a otro y habría dejado a uno más lesionado, esto en la comunidad de Ajuchitlán, municipio de Tlaquiltenango de acuerdo con las autoridades, se detuvo a Edmundo, de 73 años de edad, vecino de la comunidad del Jicarero según las autoridades, el 13 de febrero de 2017, a través de los números de emergencia se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en el campo denominado El Trinchete, allá en Ajuchitlán la unidad especializada en escena del crimen, realizó el levantamiento del cuerpo y a su vez, los detectives confirmaron la existencia de otro hombre lesionado en esta misma agresión, bueno pues con apoyo de servicios periciales dicen, los detectives lograron establecer la posible intervención de Edmundo en este hecho delictivo, por lo cual se giró orden de aprehensión fue encontrado en el Boulevard Lázaro Cárdenas, aquí en Ajuchitla y puesto a disposición de la autoridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!